La Tierra Es una idea que llevamos matizando mucho tiempo, unos 5 años. Y creo que hemos depositado todas nuestras empresas en ellas, ¿verdad, Daniel? Sí, bueno, la verdad que al principio hemos tenido muchos problemas. Bueno, lo típico, es una idea que al principio nos gusta, pero poco a poco hemos intentado convencer a la Junta de Andalucía, a las escuelas de cine para que nos apoyasen en nuestro proyecto, pero hemos tenido muchísimos problemas, pero sabemos que esta idea puede ser que está delante. Buenas, Jondio, ¿qué le ha parecido hoy el día de grabación? Hombre, es el segundo día de rodaje y la verdad que estos directores trabajan bastante bien. Favorecen la interpretación. Ella hoy ha estado un poco floja, aunque me han dicho que es muy buena actriz y la verdad que ayer estuvo bastante bien y me gustó su interpretación, pero hoy parece ser que tiene el día cansado o algo, a ver si las siguientes tomas son lo suficientemente buenos. Bueno, si me disculpan, tengo que seguir trabajando. Tengo que decir que para mí es todo un placer que una estrella como usted me haya concedido en una entrevista como esta. Me gustaría saber qué está opinando en cuanto a la actuación de sus compañeros y sobre todo el manejo del cortometraje por parte de los directores. Ah, pues muy bien. Me ha gustado mucho su respuesta. Yo creo que para mí esto es un paso importante en mi carrera. Creo que realmente creo serio que esto es el trampolín definitivo hacia la fama, hacia un nuevo punto de partida de los cortos y creo que mi papel es muy importante. Sí. No, 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 no hay dinero para eso. No, 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 no. ¿Mira? El rodaje tiene que acabar mañana. ¿Cómo? Despídelo y hazme un corto. ¿Cómo ves el desarrollo de la película? Pues... Hombre, para un productor siempre es lento porque cada minuto cuesta mucho dinero en este mundo. Cuando toda esta gente que van de artistas y tal, pues se creen que el dinero crece en los árboles. A pesar de todo, está yendo a un ritmo aceptable. Y creo que puede ser que vuelva a trabajar con estos directores dependiendo del resultado siempre, claro. Acción. Grabando. No hay que machito cuando quiera. Acción. ¡Cañaos, Zarpatigers! Estoy de resaca. Escúchame, tienes que azotarla aquí, ¿vale? Debajo del guano. ¿Ya? ¿Y... ¿Cuándo? Hasta aquí tenemos una de las escenas más peligrosas de todo el rodaje. ¿Vale? Un poco mejorando. Creo que este es uno de los planos que más me ha costado. Sobre todo debido a que no he entrado totalmente en coordinación con ella. O sea, la veo un poco fría. Contáneos que se sorprenden de ver algo tan artístico y tan profundo como una bombona femenina. Y entonces se creen que nos lo estamos tomando a broma, pero nosotros realmente aquí estamos poniendo todo nuestro corazón, todo nuestro empeño. Y yo creo que finalmente la gente no va a llegar a captar el simbolismo y la metáfora de a donde queremos llegar. Es que no entendería la película. Sería una gente que no entendería la película ni el sentido que tiene para nosotros. Eh... ¿Está considerada como entonces como una película para eruditos? Bueno... Podría ser, ¿no? Podría ser, podría ser. Público oculto. Me llamo Pracas, interpreto un papel muy diferente para mí, teniendo en cuenta que yo vengo de bólico y estoy acostumbrado a un cine más físico, ¿no? De papeles más de coreografía, ¿no? Yo soy experto en cajollas. Me he sentido muy cómodo, ha sido como muy tierno, muy personal y creo que esta es nuestra vocación. Creo que para mí es un reto, ¿no? Porque se necesita otro tipo de mentalización, ¿no? Para este tipo de papeles, ya que yo vengo de un apartado más físico, ¿no? De coreografía, baile... ¡Perfecto, chicos! Venga, vamos todos, vamos a recoger... ¡Vamos! Cuando damos gustos de tiempo... ¿Qué tal el sonido? Sonido bien. ¿Iluminación? ¡Perfecta! ¡Estupendo, vámonos! ¿Qué tal al final? Ahora ha mejorado la escena, sobre todo la parte de la tortita. ¿Te has sentido un poco maltratador? No, estoy acostumbrado a hacerlo y nunca se quejan. ¿Sigue el método Stalignatsky o otro método de interpretación? El Stalignatsky, seguimos sus principios, pero no somos totalmente radicales en él. Venga, Susana, di unas palabras. ¿Qué te parece este día, este picnic? ¿La película fue hecha a su medida? Por supuesto. Bueno, pero también hay que matizar que también has sabido dar un poco de personalidad al personaje. Si la ayuda de Fonmiego no podría haber pasado. Nada de eso hubiera pasado. ¿Has estudiado en alguna escuela de teatro, de interpretación? Todo me viene de familia. Sí, de pequeño me llevaba a algunos teatros de animales y de ahí aprendí bastante. ¿Has actuado antes con bombonas de butano? Sobre todo con animales y objetos de mármol. Porque piensan que es tenigrante para las bombonas. Cállate, cállate, espera. Planazo, planazo, pero a lo que usted... Juan Dío, ¿qué nos puede decir de la manifestación en contra del uso de las bombonas para cortometraje? Yo no lo veo para tanto. La bombona en ningún momento ha sufrido ninguna vejeción, ni mental ni física, y se la ha tratado siempre con el máximo respeto a ella y a sus congéneres. Nos está diciendo que cree que esta manifestación es un poco... Yo creo que es un poco demagogia lo que están utilizando aquí los perros y dueños. Bueno, hemos recibido algunas amenazas últimamente, pero bueno, que... O sea, hay que tomarse las cosas con frío, Sofía. Es simplemente una película y es solamente para hacerle comprender al mundo de la importancia de la bombona de butano dentro de la vida, Sofía. Quería que me contase hoy un poco, desde su punto de vista, lo que ha sido, lo que le ha repercutido a usted la manifestación de esta tarde de mi vida. ¿Ah, sí? Claro, claro. El derecho de la bombona. Que hoy en día la gente no entiende el arte y, por lo tanto, siempre protestan ante lo que no entienden, ya que el mundo está lleno de ignorantes y, claro, les parece todo muy superficial, no entran en los sentimientos, no entran dentro del personaje, no llegan a hacerse uno con él, a emocionarse con él. Entonces, yo creo que simplemente ven el lado malo, no ven el lado positivo, que es aquel en el que la bombona florece en todo su esplendor y llega a lo más alto. ¿Qué se puede leer escrito en las pancartas? No, a la vejación de bombonas actrices. Se ve que es bastante amplia la manifestación. Sí, pero es un sector bastante radical de la sociedad. ¿Y qué opinas entonces de la situación actual de la bombona? Pues la situación actual de la bombona, la verdad, es que ha mejorado mucho de unas décadas a esta parte, ya que antes no tenían, siempre estaban trabajando en los termos de ducha y en las cocinas, pero ya hoy en día pueden tener trabajos como actrices y pueden aspirar más alto de lo que lo hacían hace unos años. Que dejéis de protestar tanto y os busquéis un trabajo. ¿Vale? A ver, pongo el caballero, ya. Exacto, esa, esa. Más, 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 menos. Un poquito menos. Ahí. ¿Repetirías con estos dos directores? Sí, por supuesto. Estos dos directores son muy expertos, muy experimentados y todo lo que hacen tienen su punto personal y es maravilloso, es maravilloso trabajar con ellos. La verdad que me han tratado muy bien, me habían hablado que eran dos personas muy serias, que podían tener un poco de distancia con los actores, pero luego han resultado totalmente mentiras. O sea, sabía adaptar muy rápido, ¿no? Sí. Manta también. No. ¿Nada? Si quieren vayan al cine o comprense el DVD porque como lo hagan en el Top Manta me cabrearía bastante porque más que nada no podrán salir obras tal y como esta, ya que si el dinero no llama al dinero, no habrá dinero para hacer nada. Y entonces lo único que tendrán que hacer serán juntarse tres colegas, hacer un corto de mierda sin subvención alguna. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿sabes? ¿Dónde están esas superproducciones? ¿Dónde está ese dinero? Por Dios. ¿Sabes? Si no se hace para ganar dinero, ¿para qué se trabaja? ¿Eh? Tanto aquí y tanto aquí. ¡Suscríbete al canal!